wow 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 de youtuber gente de bienvenidos a un nuevo vídeo de la jungla hoy estamos en la jungla sobreviviendo al bosque del terror este es el bosque del terror porque cuando mira uno esto es algo tenebroso gente uy uy miren esta como que si fuera la casita chueva hombre gente estamos preparando los tercios de leña pues lo vamos a amarrar porque hay ya no hay más pitas bueno pues allá vamos a amarrar el otro tercio de leña que le anda por aquí está algo cansada la cipota pues yo sé que le ha volado justo todo el día entonces aquí están todos los demás cansados también cuál si usted se siente capacitada de meterlo en un tercio de leña lo llevamos bueno estamos a veces mucho mucho lodo aquí mucho charco la verdad lo sentimos gente aquí 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 el cambio de clima así porque a pesar yo y el amigo machete me estaba preguntando cómo estaba porque hace poco me llamó y estaba bien en tapea y no le podía hablar casi decirle que ya han un poco más mejor basado en el cambio de clima y en todas estas muertes traen como las enfermedades porque aquí vivían los pericos usted cree allí vivieron los pericos allí es donde ellos hacen sus nidos o sea ellos se van a adueñar de sonidos porque eso es tal si no es de los comienes porque ellos ellos saben por qué hacen sus casitas y ellos porque ahí están los mismos comienes que son los mismos comienes que los periquitos se comen eso es tierra cuando cuando es el invierno que ha llovido y todo el suelo está mojado aquí se puede juntar el juego fuera mire mire cómo está todo volado puede ser humo para espantarse es una chimba este volado un papá pero quiero que me aclaren todo pues aquí lo más recio chumelo el que andaba leñando aquí pues uno está aquí guayo como todos sabemos ha andado muy ocupado y todos sabemos el por qué va pues pero el muchacho siempre se los unió aquí y explíquenos que lo va a explicar eso no pues si era la misión ya era la misión va entonces y ahora cuento pues a todos los amigos escritores que siempre están pendientes y a aquellas personas que me están apoyando gracias amigos y que Diosito que nos bendiga ok güey hombre cuéntenos los secretos que están ahí hombre pues a nosotros no nos gusta estar despistados así hombre ya que estaban ahí como en reunión cuéntenos chumelo que grosero como es conmigo cuál le fue la grosería que le hizo chumelo me asusto no yo le quería asustarla no está hablando con los vampiros es que la glenda es el temor de ella que cuando en el pensamiento piensa que va a haber una culeba entonces cuando de la grenda que está haciendo este lo va a llevar porque yo quería poner el juego pero este segundo ahora después no para los alcudos saben que es bueno también para los alcudos es la caca que vaca se prende si o sea con esto porque es algo como a eso porque lo que comen las vacas y lo que tienen es cosa verde va hombre ahorita el pica pica que me ando haciendo chimbe el brazo miren beguacha gente huy papá como lo ando yo no aguanto dice la glenda de que lo hacen si de tierra o de lodo o de la madera quería decir la salivita que van dejando los los comígenes es eso de eso lo hacen bien desde la de tierra lo hacen eso pero ellos lo van dejando mojadito es como la salivista de ellos algo y también eso eso también es madera también porque de lo que comen ellos es porque ellos comen madera es oliva de esto les iba a decir yo porque se miran cómo forman en poquito en poquito de los granitos tan pequeñas la paciencia y el trabajo y guarda los ojos más grandes mincho salga ahí en la cámara hombre solo detrás anda como que si fuera gran espectáculo si es que me anda atacando el ojo de la mamita fíjate que yo no ando jugando a nadie llegando vengo a traer leña de allá viejo allá la tengo gracias a dios que ojos mincho que ojos es una serpiente es una cobra por si vos no lo sabías yo traiendo leña no yo sé mincho pero no se me enoje pues si no lo vamos a de enojar aquí rapidito crean que como van a hacer van de que hacen esos animalitos estos animalitos estos chinois vamos a ver si que opinión nos da este mincho de chinois hombre gente como íbamos diciendo esto no lo hacen ellos de tierra esto lo hacen del mismo material del palo la mejor versión de mí no la conociste tú la voz de la experiencia habló gente la voz de la experiencia con 40 años ya encima ese hombre tiene una experiencia bárbara pero yo le puedo decir también que ha de llevar nosotros buscando lazos para amarrar miren me he dicho que anda un lazo ha de llevar también es para mi rollo ay déjenselo ya va a ver el que le vamos a amarrar viejo ya va a ver el que le vamos a encaramar no en la casa habían dos lazitos nuevos pero no le quise decir a mi tía que me los prestara o sea a veces los ocupamos para colgar las hamacas entonces me traje otro pero que si está bueno también va entonces pero no me vaya a regañar tía que de escondidas me traje la cita pero no hombre que alegre los guachos nada o no papá silupiera ayudando una se sabe a realizar a noéate que la yari si me pidió una ramen de las que los comimos fíjate Ella sí me dijo, porque ella es fan de todas las cosas coreanas Y dijo que esa ramen es coreana, me dijo No es china, es coreana, me dijo Es que ahí dicen en el paquete que es coreana Como yo decía, va, esa es sopa china, le dije yo Ese ramen chino, no, me dijo, esa es sopa coreana, me dijo O sea, que si fuera china, fuera peor O sea, que china y coreano son los mismos No será el norte o el sur No sé Y nosotros aquí somos salvadoreños y comemos puro chile, papá Puro chile, papá Nada, a mí me puso a tumbar el chilito esa sopa, si me tumbó, man Hombre, es que demasiada alegría, creo que lo vamos a ir yendo Porque esa alegría es la que no me gusta a mí A comer ya, ya tenés hambre Oigan, ya tenés hambre y le vamos a enfocarla ahora aquí Son las 11.22 Y no vos que venías con un gran plato de comida Habla de mí, que igual, que no hay ni café, tomamos, guayo Bueno, ni a ver si no tiene un café Vaya un plátano sustenta, Glenda Así que póngame otra cara ahorita Durante, no me pongo una cara feliz, no la llevo a comer Palabra, güey Palabra Al menos que me ponga Al menos que me ponga la cara el Patricio Guache, la cara, ¿qué anda ese hombre? ¿A dónde se anda riendo? Pero no me ponga la cara el Mincho Si Mincho va a cortar la lanza y terminamos de hacer el otro tercio Ah, sí, hey, por ahí está el tercio Quiero que me den permiso para ver el tercio Guau, guau, guau Ahí hay leña suelta, ¿verdad? Sí, también hay leña suelta Pericasos que se están aventando estos cipotes Me gusta que se acuerdan así, cipotes Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó, cariño? Estos bichos estaban de goler de la pura buena Pura espacina Ah, mi aspirina Bueno, pues nos vamos a ir yendo Pues quiero que se echen los tercitos, los palitos Los que van a llevar los palos Y los que no, pues quiero que se vean encaramando todo eso ya Porque ya vamos Aquí viene el guayo Vieras que ché, le te miras aquí, güey ¿Por qué es la sombra? No, bien, es la cámara que nos hace el gran cambalache Para el sentadero, está bueno este, niño Ah, ¿tú crees? ¿Cómo quieres que lo ocuparas para el sentadero? Eh, para dejar a este con aquel Y lo sembrar Ajá Yo no lo hiciera, ¿sí? Es que él no lo hace al revés Ajá Cada quince de su forma, no Lo hace al revés Esto pesa y ahora yo aquí trae esto Cada quince no hace al revés Xochiii Ajá Tres tercitos de leña Bueno, pues vamos a ir a ver aquí, gente Como vean, pueden ver Vamos a ir a ver a los que no nos hemos visto A los que no hemos visto En este precioso viejo y bonito Esperamos que sí los miremos, gente Hombre, hablen algo Pasando uno a uno Pasando uno a uno Por ahí tírenlo, Xochiii 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 Ay, hombre, camaradas Hombrecitos Ayúdanles, por favor A los hombres Hacer sus tercitos de leña Pues nos vamos a llevar Lo que es la gran barbaridad de leña Pero sí Algo ¿Algo a nada? El tiempo que hemos venido De la mañana Se ha recogido bastante Entre todos Sí, y pues Algunas que quedaron en la cocina Pues por ahí está la chimba Ve, chimbi Es la cosa Chimbi Perdón, Silvia Es chimbi, no chimba Chimba es como No, chimbo te decían a vos Chimbo me decían a mí En El Salvador Go Ah, como te sentís ¿Cómo te sentís ahorita? Mira el chimbo No, mira como te sentís Hasta se duerme ¿Por qué te dormís? Uy, estás Yo voy a comerme De aquel que está dormido De que no aguante el dolor de rabadilla De chacalele Eh, va pues Comience De chacalele Ajá, de chacalele ¿Qué es? De chacalele ¿Y qué es eso? Corazón El corazón Se dice que se ve más bonito Con razón Hombre Póngale mente pues Póngale mente Dejen dos ahí Haciendo ese tercio Y vénganse otros dos A arreglar este Por favor Y unos aquí Ajá Por favor Si hay una pita O si no me he hecho corte El lacito que en usted Vaya, por favor Huevo Ponete armar ese tercio Con la cara o ve Y la xochit El lazo de la pinque El lazo de la pinque Que te trae La pinque no está No, yo voy a Ese es un pedado Más con Que te ha traído Es que La pinque La que yo no quería La emitía Mincho Mincho No va a cortar el lazo No Eh, pues si quieren Pueden soltar ese De abajo Miren y lo cortan Cortan la mitad Para Porque ese lacito No le va a aguantar Eso es lo que les digo Yo voy a decir Que también el otro Que haya pita Que tiene No va a aguantar No va a aguantar Cortalo, chacho Cortalo, viejo Por eso ese Ese es el millo El que yo traía Cortenlo No importa No, hombre Está más buena Esa pita Que el bejuco Está bueno No, este Ese, ese Ese Solo déjenle una vuelta Y lo cortan Yo ese tercero Lo voy a soltar también Ajá Mira, ayúdenle a las bichas A sacar Que solo que hay una vuelta Ahí O sea que Vamos a dividir las pitas O sea que sí Ponete con guayo aquí Mira Hacerle aquí Ahí Como que ahí lo ordenando La leña Y van a almorzar Primero para que estén A fuerza Estos bichos con la leña Sí O sea que después De esta gran ordenada leña Pues van a almorzar Ey, pero yo quiero Silvia Sería tan buena gente Usted Que me aparte Esa ollita Del arroz Y me la pase para acá Yo sabía hija Yo sabía Es el de la pinky Es mariposa Mariposa traicionera Bueno Ya que está ahí Este lazo Este lazo Esta ollita Yo creo que Allá hay espacio Para hacer Ese humo Es el que está molestando Aquellos Mira Quemaron el lazo Ese humo Es el que está molestando A los cipotes Bien Sí, pero hay que tirarlo ahí Porque allá Allá vamos a hacer Los tercios de leña Porque allá quiero enfocar Yo, mire Venga a ver Qué bonito Mira los tercios de leña Allí No le miento Ajá Allí 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 Vamos a hacer Otro tercio de leña No, no, no Así lo voy a arruinar Vaya pues Es que pasen Aquí los tercios Para allá Porque yo allí Quiero verlos Esto Por favor Vaya Vos No, reayudarles Aquí Pasarles los tercios Es que aquí Se ven bonitos Los tercios de leña Mira por la recta Acá va a llevar Mincho Ahí está el niño Ahí está el niño Me llega Chago Por ahí póngalo Pero póngalo Que se mire En la recámara Porque viera Eso carito Ahí arriba Ay por ahí Ahí por ahí Ahí está esa hoja Eso Qué bárbara Qué bárbara Esa mujer Eso Eso Ahí póngalo Usted Chacho Eso me llega Usted póngalo Abajito Esa hoja verde Mire usted Curado Ay Qué barbaridad Bueno Filomena Vamos a hacer Ahorita Lo que más Había esperado Yo Porque por eso Quería los tercios De leña Allí Denme el espacio A los tercios De leña Que los quiero Enfocar Enfocar Guachen Qué chimba De leña Llevamos Son los leña Buenas Llevamos Mira pues Esa es la leña Y pues así Vamos a estar Amarrándolo Estos Bonitos tercios De leña Pues les invitamos A los hombres Que les ayuden A la bicha Y porque Pues yo no les ayudo Ahorita Porque tengo La cama Ahí Y me llevaron El tercio De leña Para allá Tan bonito Que miraba Allí Ay De su mamita Bueno Bien Papá Qué pasó Que no la fue A traer Hombre Ya que están Todos ahí Pues Miren No Es que saben Por qué Les decía Yo Que me trajeran Los tercios De leña Para ahí No saben Hay que pasar Hay que pasar eso Entonces No Ahí déjalo Claro Ahí déjalo ¿Saben por qué? Porque ahí están todos Ya y este video Ya está para despedirse Y yo quería agarrarlos Con toda la leña Ahí Ajá Pero con Nosotros y yo Pues si es que por eso Para que haya Voltarse para allá Pues Ok Entonces pues Nos vemos En el próximo Chau